un saludo muy especial queridos hermanos en esta mañana de viernes en el que le damos gracias a dios por esta nueva oportunidad que nos regala el evangelio de hoy se sintetiza en dos frases fundamentales la primera amarás al señor de tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu ser y como consecuencia de este mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo la ley más importante de dios es el amor pero no es cualquier tipo de amor es un amor que brota de una decisión de la voluntad de manera libre y voluntaria tomo la decisión de abrir mi corazón para decirle a la otra persona yo te doy la posibilidad de compartir lo que yo tengo pero tú también quiero que compartas lo que tienes y yo no tengo donde hay amor hay vida donde hay amor hay alegría hay plenitud a diferencia de donde falta el amor pues hay soledad donde falta el amor se cae en un sinsentido de la vida el amor implica precisamente la presencia porque si hay amor se está ahí se escucha se dialoga es muy importante que el amor lo coloquemos en las realidades eternas en lo trascendente en la profundidad de nuestro ser no en la superficialidad las cosas terrenas pasan por eso son pasajeras las cosas que nos muestra el mundo se acaban estamos viviendo esta realidad esta realidad que vivimos es una experiencia que nos invita a retomar el amor primero el tener a nuestros seres queridos en familia el estar aislados es una invitación a reconocer que mi vida tiene sentido no en lo que experimento acá sino en lo que estoy preparado para vivir en la eternidad no coloques el amor de tu vida repito en las cosas terrenales colócalo solo en dios el gran fundamento de tu vida debe ser dios incluso en estos momentos de dificultad gasta la vida por los seres que te rodean gasta la vida por prestar un servicio desinteresado al amor y a la acción de dios a través de los hermanos que la paz y el amor de dios permanezcan en su mente y en su corazón recuerda dios nunca te ha dejado solo y ahora tampoco el señor todo poderoso te bendiga en este día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén